Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy estamos en una nueva noticia Atención porque un informe ha revelado, ha indicado que las ventas de la saga Call of Duty descienden El analista cree que Activision conseguirá sus objetivos financieros gracias a Blizzard Este informe publicado por Michael Olson, analista de la compañía Piper Jaffray Incide en el descenso de las ventas interanuales de la saga Call of Duty Algo que según los datos que maneja el analista, se ha hecho evidente, pese a que Call of Duty y Advance Warfare Pues ha sido el juego más vendido durante el mes de noviembre en el mercado estadounidense En español y en casi todos los mercados, es uno de los títulos más vendidos del año Olson señala que las ventas de Activision han bajado un 22% con respecto al mismo mes del año anterior En el caso concreto de las ventas asociadas a la saga Call of Duty, estas han bajado un 27% Estos datos indican que ese 27% ya ha cesado su interés completo en la saga En el informe del analista indica que los datos del NPD no incluyen las ventas en formato digital Ni las ventas internacionales, que os puedo asegurar que son muchísimas Además, se producen, aquellas que se producen fuera de Estados Unidos Que si se contabilizarán, si se contabilizarán, perdón, reduciría lógicamente el descenso Pero cree que esos datos sugieren que el potencial de mejora en los ingresos para el cuarto trimestre fiscal Es ahora mismo bastante baja ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto en general no se traduce en una mala previsión para la compañía Pues Blizzard ha registrado muy buenos resultados con World of Warcraft y Hearthstone Por lo que Olson cree que Activision ha conseguido alcanzar las previsiones económicas iniciales para el cuarto trimestre Lo que está claro es que Call of Duty, desde Call of Duty Modern Warfare 3 Ningún Call of Duty, pues ningún juego ha superado las ventas de su predecesor Y la verdad es que, pues bueno, es lo que hay Call of Duty Ghost vendió muy mal El juego era fatal y esto ha repercutido en las ventas y en el interés del público Así que este es el informe que hay Comentad, like y favoritos y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao